El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Vietnam en una visita sorpresa con los ojos puestos en contener al gigante asiático, aunque Joe Biden dijo que su principal objetivo era pensando en cooperación tecnológica con Vietnam y no necesariamente con el hecho de tener que frenar las intenciones de China de superar a Estados Unidos como la potencia predominante en todo el mundo, abróchense los cinturones porque precisamente vamos a arrancar con esta noticia que tiene que ver precisamente con la llegada del presidente de los Estados Unidos en una visita muy sorpresiva pero también muy esperada por estadounidenses y vietnamitas, por un lado para ayudarle a Vietnam a quitarse tanta dependencia que tiene económica de China y militar de Rusia y por otro lado Estados Unidos intentando diversificarse y bajar su dependencia del gigante asiático, obviamente China esta visita la vio como un total y absoluto desafío en su contra, apenas Joe Biden terminó las primeras reuniones con los líderes vietnamitas y se anunciaron nuevos acuerdos y alianzas entre Estados Unidos y Vietnam, alianzas que escuchen bien porque se las voy a decir una por una, acuerdos de asociación que tienen que ver con la inversión de miles de millones de dólares para la compra de aviones, asociaciones que tienen que ver con luchar a favor de los derechos humanos, educación por parte de vietnamitas en las mejores universidades estadounidenses y sobre todo cooperación tecnológica, primero que nada tenemos que hablar sobre el contrato multimillonario por parte de Boeing, la fabricadora de aviones estadounidense con Vietnam Airlines, la aerolínea del estado de Vietnam que anunció la compra precisamente de 50 aviones 737 Max a Boeing, una transacción equivalente a 7500 millones de dólares, además Joe Biden aseguró que este acuerdo no solamente beneficia a la empresa estadounidense y a Vietnam, sino que también a la economía estadounidense ya que este acuerdo va a crear 33 mil puestos de trabajo nuevos en los Estados Unidos, según lo dijo Joe Biden. En el ámbito tecnológico, escuchen bien perígrinos porque son un montón de acuerdos que precisamente van en contra de bajar la dependencia estadounidense con China y es que por parte del ámbito tecnológico, Joe Biden y los líderes vietnamitas anunciaron acuerdos que tienen el objetivo de que las empresas tecnológicas estadounidenses inviertan en Vietnam y por su parte Vietnam tenga la posibilidad de convertirse en todo un centro tecnológico mundial. Primero tenemos que hablar del contrato de Encore Technologies, una empresa tecnológica estadounidense con base en Arizona que comenzará a operar en Vietnam una fábrica que le costará 1.600 millones de dólares en inversión en el territorio vietnamita. Específicamente esta fábrica estará operando en la región de Vietnam llamada BAC NIN y comenzará a operar en el mes de octubre de este mismo año. Por su parte la empresa tecnológica estadounidense llamada Marvel Technologies, perteneciente a Delaware y Synopsys, una empresa tecnológica de Estados Unidos con base en California, van a invertir en controles de diseño e incubación de semiconductores en Vietnam, siendo más específicos en la ciudad de Ho Chi Minh y Saigón respectivamente. Por otro lado Microsoft, el gigante tecnológico estadounidense anunció inversiones para potencializar la inteligencia artificial en los mercados en Vietnam y por su parte la empresa tecnológica de semiconductores de computación cuántica y de inteligencia artificial estadounidense llamada NVIDIA, que es la empresa tecnológica con mayor ganancias en los últimos años en todo el mundo, anunció su asociación con varias empresas tecnológicas vietnamitas para desarrollar inteligencia artificial que únicamente se va a producir en Vietnam y en otros temas Joe Baren y los líderes vietnamitas acordaron trabajar más a favor de los derechos humanos y trabajar en contra de la pesca ilegal en toda esta región del mar de la China Meridional. Y seguramente muchos de ustedes se están preguntando peregrino que no Vietnam y Estados Unidos protagonizaron una de las guerras más violentas en toda la historia de la humanidad, pues yo le respondería que sí peregrinos, pero las necesidades han orillado a ambos países a tener que cooperar en una visión conjunta en el futuro, pero hay que decir que este tema no estuvo fuera de las negociaciones entre Vietnam y Estados Unidos y es que Joe Baren anunció y es que Joe Baren anunció precisamente que dará apoyos económicos y financieros para que las zonas devastadas en Vietnam precisamente por esta guerra entre ambos que culminó en 1975 sean limpiadas y reconstruidas por completo y puedan volver a ser habitadas. En total Estados Unidos dará a Vietnam una ayuda de 200 millones de dólares para este cometido. Recuerden peregrinos que Vietnam ha sido un aliado histórico y tradicional de China, de hecho fue la China comunista quien ayudó a Vietnam a vencer a Estados Unidos en esta guerra que repito culminó en 1975, pero hoy el panorama es absolutamente diferente y hoy en día Vietnam y China compiten en el ámbito tecnológico y comercial en esta región del Indo-Pacífico y además tienen graves tensiones por las disputas de aguas terribles. Estudios territoriales en el mar de China meridional, todos estos problemas Estados Unidos los está aprovechando, le está extendiendo la mano de ayuda a Vietnam y al mismo tiempo está ayudando a un país limítrofe con China a que se convierta en un competidor férreo, tecnológica y comercialmente hablando del gigante asiático, digámoslo así peregrinos, a Estados Unidos le conviene hacer que Vietnam se convierta en una potencia que le compita a China y así darle un dolor de cabeza cercano al gigante asiático, todo esto para ponerle obstáculos a China en sus intenciones de superar a Estados Unidos como la potencia mundial. Veanlo así peregrinos, Estados Unidos y Vietnam cierran todos estos acuerdos viendo que tienen un competidor en común y se llama China. Esta visita de Yovare nos va a estar dando noticias durante los próximos días que obviamente yo les estaré platicando, ustedes que piensan peregrinos, realmente creen que esta asociación estratégica a niveles comerciales y tecnológicos entre Vietnam y Estados Unidos puedan contener al gigante asiático y sus intenciones de convertirse en el país más poderoso del mundo superando a Estados Unidos. Y por otro lado les preguntaría si creen que es brillante la estrategia que está haciendo Estados Unidos de formar alianzas con países cercanos a China precisamente para contener al gigante asiático. Y ya por último peregrinos me gustaría conocer su opinión al respecto de que hará China para evitar que Estados Unidos le rodee y le contenga en sus intereses de expandir su influencia en la región del Indo-Pacífico. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vamos a ver rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Ucrania acaba de anunciar, escuchen bien esto, porque es algo histórico. Anunciaron la recuperación de las plataformas de perforación de petróleo y de gas natural ubicadas en la región del Mar Negro cercanas a la península de Crimea. Recuperaron estas de las manos del ejército ruso. Las fuerzas militares ucranianas publicaron una imagen en donde se les ve supuestamente en estas plataformas petroleras de gas natural. En donde se les ve precisamente arriba de las plataformas de perforación de petróleo y gas natural que le arrebataron al Kremlin. Plataformas que Rusia tenía controladas ilegalmente desde que invadió Ucrania en el año del 2014. Estas plataformas son conocidas mundialmente como las Boyko Towers, que como se los dije se ven en las imágenes en donde aparecen militares ucranianos que supuestamente lograron la recuperación. Las plataformas fueron arrebatadas de las manos de Ucrania de forma ilegal por parte de los rusos en el año del 2015. Desde aquel año han estado siendo explotadas por parte de Rusia, un año después justamente desde que el Kremlin en el 2014 decidiera invadir el este de Ucrania y la península de Crimea. Culminando esta invasión ustedes ya lo saben con la anexión ilegal por parte de Rusia de la península de Crimea. Rusia no ha comentado nada al respecto y por su parte la agencia de noticias Reuters aseguró que no puede corroborar que realmente esta imagen que les digo que se publicó en redes sociales sea verídica y que efectivamente los ucranianos hayan logrado recuperar el control de estas plataformas petroleras y gasísticas. El nuevo ministro de la defensa ucraniana, Rustem Mumerov, dijo que con esta recuperación de lo que le corresponde a Ucrania, Rusia perderá la capacidad de usarlas con fines militares y además perderá su capacidad de influir en toda esta región del Mar Negro. Y por otro lado, Rustem Mumerov dijo que los ucranianos se están acercando a la recuperación de Crimea, que repito, desde el año del 2014 ha sido anexionada de forma ilegal por parte del Kremlin. Precisamente, Mumerov dijo que esta recuperación es el primer paso antes de consolidar sus objetivos en Crimea. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que esto es un hecho histórico y que marcará un antes y un después en los objetivos de devolver Crimea a la jurisdicción ucraniana? Y sobre todo, me gustaría conocer su opinión si creen que sea real esta noticia de que Ucrania logró la recuperación de estas plataformas de petróleo y de gas natural en la región del Mar Negro que Rusia controlaba de forma ilegal desde el año del 2015. ¿Qué creen que haga Putin y el ejército ruso al respecto para buscar quitárselas nuevamente a los ucranianos? Y vamonos rápidamente con la tercera noticia de este video, peregrinos, que tiene que ver con que la reunión entre Kim Jong-un, el líder norcoreano, y Vladimir Putin ya parece ser un hecho, ya que la agencia de noticias estatal de Corea del Norte, KCNA, dijo que Kim Jong-un, el líder norcoreano, ya había salido en un tren especial desde Pyongyang, corrumbo hacia Vladivostok, que es la región rusa en donde supuestamente se van a ver las caras Kim Jong-un y Putin. Aunque no se dieron detalles al respecto, muchos están asegurando que precisamente el día martes de esta semana se van a estar reuniendo en Vladivostok, en donde pretenden hablar sobre un acuerdo en el que Corea del Norte le va a dar municiones y artillería a Rusia, a cambio de que Rusia le dé a Corea del Norte su tecnología de cohetes espaciales, su tecnología de misiles balísticos nucleares y además la tecnología rusa de submarinos de propulsión nuclear. Les recuerdo peregrinos que Estados Unidos ha dicho que si Corea del Norte llega a suministrarle a Rusia municiones para ayudarlos en su invasión a Ucrania, habrá consecuencias catastróficas en contra del gobierno de Pyongyang encabezado por Kim Jong-un. Aunque ni Rusia ni Corea del Norte han confirmado de forma oficial esta reunión, parece que ya es un hecho peregrinos. De hecho, varios medios de comunicación en Japón han dicho que la estación de trenes en donde va a llegar Kim Jong-un a Rusia ya está fuertemente vigilada y ya hay un montón de tropas desplegadas para la seguridad de Putin y de Kim Jong-un. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Realmente creen que sea posible que Corea del Norte y Rusia lleguen a un acuerdo militar de este tipo? Y sobre todo, en el dado caso de que efectivamente Corea del Norte decida darle municiones a Rusia para ayudarlos con su invasión a Ucrania, ¿de qué consecuencias catastróficas creen que está hablando Washington en contra del gobierno de Pyongyang encabezado por Kim Jong-un? ¿Creen que el día martes estaremos viendo la reunión de los dos líderes? Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con un informe de inteligencia ucraniano que asegura Rusia podría estar lanzando una gran campaña de reclutamiento de nuevas tropas esto en el interior de Rusia y en las cuatro regiones que ilegalmente han exonado Rusia de Ucrania Específicamente, estamos hablando de las cuatro regiones en Ucrania de Gerson, Sapurilla, Donetsk y Lugansk Zelensky dijo que este tipo de campañas de reclutamiento excesivo por parte de Rusia refleja el gran fracaso que ha tenido la invasión de Putin al territorio ucraniano primero porque el ejército ruso no logra reclutar a jóvenes rusos ya que estos no apoyan la invasión de Putin a nuestro territorio así lo dijo Volodymyr Zelensky sin embargo Zelensky no presentó pruebas al respecto de este supuesto informe de la inteligencia ucraniana de que Rusia iba a lanzar próximamente una gran campaña de reclutamiento de jóvenes en las cuatro regiones que han exonado de forma ilegal en Ucrania el nuevo ministro de la defensa ucraniana Rustev Umerov aseguró que Rusia podría estar tratando de reclutar entre 70.000 y 400.000 tropas nuevas para sus objetivos militares les recuerdo peregrinos que un informe de la inteligencia de los Estados Unidos que salió publicado hace algunas semanas especificaba que entre las bajas de Rusia y de Ucrania en el campo de batalla desde que empezó esta guerra en el año del 2022 específicamente en el mes de febrero ambos países han perdido cerca de 500.000 tropas y además recuerden que Rusia tiene el objetivo de fortalecer sus fronteras con Finlandia el nuevo socio y miembro del bloque de la OTAN ustedes que piensan peregrinos creen realmente que Rusia pueda reclutar a 400.000 tropas nuevas o creen que Zelensky tiene razón que los rusos no quieren enlistarse en el ejército porque no creen que esta invasión sea correcta por parte de Putin y de Rusia y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos y ahora nos vamos hasta la contraofensiva ucraniana y es que Volodymyr Zelensky en una conferencia de prensa dijo que el domingo pasado se concretaron grandes avances en el sur y en el este en el sur en búsqueda de llegar al mar de Azov y en el este en búsqueda de recuperar la región de Bakhmut Zelensky junto al ministro de la defensa ucraniana Rostef Umerov aseguraron que además de que la contraofensiva ucraniana está teniendo grandes éxitos al mismo tiempo los militares ucranianos están defendiendo sus posiciones y logros conseguidos hasta estos momentos ya que Rusia está intentando de llevar a cabo ofensivas para volver a tomar de forma ilegal los territorios que ya han recuperado los ucranianos en esta contraofensiva por lo tanto especificaron Zelensky y Umerov que están no solamente buscando recuperar territorio sino defendiendo el que ya recuperaron Zelensky dijo que por supuesto que apoya que la contraofensiva vaya lenta y segura esto para no arriesgar con tantas minas explosivas a las tropas ucranianas y además Zelensky dijo que próximamente cuando termine el invierno va a reanudarse la contraofensiva pero ahora tendrán a los aviones F-16 de su lado Zelensky volvió a recordarle a todo el mundo que el principal objetivo de la contraofensiva es el sur ya que especificó el presidente ucraniano si retomamos el control del sur entonces vamos a cortar el suministro de combustible y de municiones al ejército ruso que llega desde la península de Crimea y haremos que todas las tropas que estén en el este tengan que retirarse hacia Rusia y entonces recuperaremos varias zonas estratégicas gigantescas que nos han arrebatado los rusos pero ustedes que piensan creen realmente que Ucrania continúa avanzando hacia la recuperación del mar de Azov en el sur y hacia la recuperación de Bakmuda en el este y vamonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video que tiene que ver con declaraciones que ofreció el presidente francés Emmanuel Macron al respecto de la cumbre del G-20 que acuérdense peregrinos ya finalizó en Nueva Delhi en la capital de la India y es que las palabras de Macron fueron en contra del papel de Rusia en la cumbre del G-20 asegurando que lo que reflejó la cumbre del G-20 en la India fue el gran aislamiento que tiene Rusia en estos momentos de todos los países del mundo principalmente de las 20 principales potencias económicas del mundo Macron dijo que además China también demostró que cada vez se está aliando con Rusia más y está perdiendo aliados en todo el mundo Macron dijo que es un grave error que les costará muchísimo a Putin y a Xi Jinping ya que no asistieron a la cumbre del G-20 porque supuestamente aseguró el presidente francés la despreciaron pero no saben que al hacerlo lo que provocaron es que se quedaron fuera de nuevos acuerdos que van a marcar el rumbo de la geopolítica en el futuro ¿creen realmente que a Putin y a Xi Jinping les va a pesar mucho el no haber estado presente en la cumbre del G-20 ya que no se sumaron acuerdos que van a marcar supuestamente el rumbo de la geopolítica mundial? y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima ¡mau!